Sí, sí, pesco. ¿Qué tipo de animal? Este es el mangoruyo. ¿Cuántos kilos más o menos usted cree que tiene? Creo que tiene unos 30, 35 kilos. ¿Cuándo fue y a qué hora aproximadamente logró pescar? Sacamos en eso las 9 y media de la mañana, pues se enredó en la red completo, sí. ¿Estuvo solo? No, entre dos. ¿Pero en el momento en que pescó estaba solo o...? No, no, entre los dos siempre con mi compañero de pesca. Él me ayuda siempre. ¿Y es la primera vez que pesca algo tan grande? La primera vez sacamos, se enredó, nos sacamos con espinela y nada, se enredó en el... ¿Viste ahí? Todos los rastros de la red que se... ¿Y es la primera vez? Es la primera vez que sacamos nosotros. ¿Nunca se imaginó algo tan grande? No, nunca. ¿Y sueles pescar siempre acá? No, yo hace... Desde el 2009 pesco. ¿Hace mucho tiempo que vive acá en la costa? Sí, yo vivo acá. ¿Y qué siempre saca, Antonio? Vamos siempre, sábados, algunos pescaditos, viste. No tanto, a veces cae esto. Claro. ¿Y usted cree que por ahí habría posibilidad de sacar algún momento otro pescado de esta magnitud? No sé. Por eso alguna vez se saca. ¿Y qué pasó cuando vio que era tan grande? Era uno impresionante. Apenas pudimos sacar el enredor. ¿Le sorprendió? Ah, sorprendió. Se enredó en la red así, se embolsó en la red. Según los pescadores sí que es emocionante en el momento que uno pesca. Me imagino que este también habrá sido un momento especial, ¿no? Sí, sí. Es un momento especial, en serio. Y ahora, ¿qué piensas hacer del pescadito? Digamos, ya va a comer. No le podemos alargar. O si le alargamos, le alargamos. No hay problema. ¿Es para muchas familias, por lo que veo? Sí, tenemos cantidad de familias, ¿verdad? ¿Y para cuántas personas, más o menos? Viete. Veinte, treinta. Para veinte, treinta puede ser. ¿Fácil, eh? Fácil, sí. ¿Y cómo se cocina un pescado como este? ¿Qué se le agrega? Y le puedo hacer cualquier cosa. A mí la mesa, empanada, de todo. Ya se está imaginando qué tipo de comida, ¿eh?